... Bueno mira, estamos justo en caliente, por decirlo de alguna forma... ...el caldero está prácticamente a punto de bullir... ...y de, digamos, y ya digo esto en sentido de que... ...justo hace pues dos o tres semanas aprobamos en pleno... ...una modificación presupuestaria de 290.000 euros... ...de los cuales 100.000 euros se van a destinar al comercio local... ...subvención directa anticipada a los comercios locales... ...100.000 euros para nuestros comercios... ...y aparte 10.000 euros de ayuda al mercado agricultor... ...que va directamente destinado a los propios agricultores... ...estamos justo en los próximos días... ...se va a cumplir el plazo de exposición pública... ...de esa modificación presupuestaria para... ...una vez que se cumplan esos plazos... ...tener a disposición presupuestaria... ...e iniciar ya lo que es las ayudas... ...de la concesión de las ayudas directas... ...anticipadas a los propios comercios... ...estamos hablando de una partida... ...muy importante para nosotros... ...con un municipio tan pequeño como el nuestro... ...de 100.000 euros... ...y que esperemos que... ...a partir de las próximas semanas... ...sólo nos queda pendiente... ...la aprobación de las bases... ...para conceder esas ayudas... ...que a partir de las próximas semanas... ...pues ya los comercios puedan... ...ir acogiéndose a esas ayudas... ...y podamos inyectarle ese dinero... ...que le va sin duda alguna... ...aunque no es mucho... ...pero sí que es un balón de oxígeno... ...para que sigan manteniendo esa actividad... ...y sigan trabajando en el comercio local... ...en paralelo desde la Concejalía de Comercio... ...a lo cual le tengo que agradecer... ...pues bueno, la iniciativa que ha tenido... ...se ha iniciado la Concejalía de la Mercedes Vaz... ...en comercio... ...pero está haciéndolo francamente bien... ...hemos hecho varias campañas de... ...de apoyo al comercio local... ...campañas publicitarias de carteles... ...paneles y pancartas... ...en las distintas zonas del municipio... ...recordando al vecino que... ...en el comercio local pues tenemos todo... ...tenemos productos de calidad y... ...y a buen precio... ...y luego también pues se han sacado... ...eh... ...estas semanas... ...eh... ...hemos sacado 10.000... ...eh... ...digamos... ...eh... ...paneles... ...eh... ...para poner en los bares... ...sobre todo de restauración... ...eh... ...manteles... ...eh... ...de... ...desechables... ...eh... ...con... ...en cierto modo... ...muy a grosso modo... ...recordando a los usuarios... ...de... ...de... ...esos bares... ...no sólo el apoyo al comercio local... ...sino también... ...recordándole en cierto modo... ...cuáles son las medidas... ...el procedimiento... ...eh... ...de protección... ...en contra del coronavirus... ...que se están... ...o que se llevan... ...y se deben implantar... ...implantar en todos los comercios... ...de nuestro... ...municipio... ...hemos ido repartiendo por todos los bares... ...eh... ...una primera remesa... ...y lo que hemos... ...estamos haciendo... ...bueno... ...en cierto modo... ...eh... ...concienciación... ...al vecino... ...hacer recordar... ...de que... ...tenemos que seguir respetando... ...las medidas de protección... ...de distancia... ...de mascarilla... ...de... ...de cómo proceder... ...en cualquier negocio... ...de nuestro municipio... ...y encima pues también... ...eh... 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 ...pues... ...promocionando... ...y apoyando el comercio local... ...y justo... ...ayer... ...pues se ha estado repartiendo... ...y justo en estos momentos... ...la concejala... ...con ayuda de otros compañeros... ...concejales... ...están repartiendo... ...por los distintos comercios... ...unas... ...bolsas... ...de apoyo al comercio local... ...eh... ...peculiares... ...que se transforman en... ...pequeñas frutas... ...o sea... ...digamos... ...se... ...se engloban... ...se... ...como una especie de globo... ...y se... ...se... 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 ...hablen en bolsas para... ...eh... ...almacenar todos los productos... ...que puedan comprar en nuestro municipio... ...y luego pues también... ...se puede hacer en una... ...en una bolsa mucho más chiquitita... ...y que le da una forma de una... ...de una pera, de una fresa... ...de... ...de un plátano... ...bueno muchas frutas... ...además... ...aprovechando que son bolsas... ...de un material... ...digamos... ...respetuoso... ...con medio ambiente... ...para que sean reutilizables... ...y no tengan que estar utilizando plástico... ...o... ...boltas de... ...de papel o cartón... ...como se están utilizando en nuestra navegación... ...lo que estamos haciendo es repartiendo... ...a los negocios... ...se nos ha hecho ya pequeña... ...esa primera remesa... ...y haremos más remesas... ...para que todos nuestros vecinos tengan... ...eh... ...sus frutas... ...además recordando que... ...es muy conveniente y adecuado... ...de verano pues el consumo de frutas... ...sobre todo por un... ...un uso... ...eh... ...digamos saludable de... ...de nuestra alimentación... ...entonces estamos englobados... ...un proyecto multidisciplinar... ...no sólo de... ...de apoyo al comercio local... ...sino también de respeto al medio ambiente... ...y también de... ...eh... ...aplicar o ejercer pues... ...prácticas de vida saludable... ...en nuestro... ...eh... ...municipio... ...hay mucho más trabajo que... ...realizar y de la concejalía... ...pues están... ...eh... ...trabajando en otras líneas... ...que iremos haciendo adelante... ...y sobre todo lo... ...lo que más nos... ...preocupa en estos momentos es... ...sacar esas ayudas adelante... ...para poder inyectar a nuestros comercios... ...pues esos 100.000 euros... ...y que puedan... ...seguir tirando para adelante... ...que sabemos que lo han pasado... ...francamente mal durante todos estos meses... ...es... 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 ¡Gracias!